Luis Gonzalo Sánchez Vargas, jefe de asesores de la Confederación Nacional de Colegios Barrios y Asociaciones de Abogados de México. ¿Qué se espera para el próximo año electoral, señor? Desafortunadamente, como se encuentra el país, creo que la sociedad está urgente de un cambio. Y ese cambio vamos a romper paradigmas y vamos a romper esquemas que anteriormente no se habían visto. La exigencia que actualmente pide la sociedad es buscar un nuevo México, una nueva forma de gobierno. Las instituciones fueron rebasadas y eso hace que vamos a ver nuevas caras al frente de las instituciones gubernamentales. Con toda seguridad, el próximo mes de julio del año entrante habrá nuevas formas de gobierno porque la sociedad sí lo está exigiendo. ¿Ustedes como colegio a nivel nacional creen en que va a haber nuevas instituciones? Porque la gente ya no cree. No, yo no creo que haya nuevas instituciones, sino que hay que limpiar las instituciones que existen. Las instituciones son malas. Malas fueron las personas que han estado al frente de las instituciones y las han corrompido. Eso hace a que estas no están funcionando tal y por cual fueron criadas.